D-16 ¿Podemos gobernar Cybertron juntos? ¡No lo hagas! ¿Qué estás haciendo? Se acabó de... Todos en Ciudad Ayacón saben la verdad ¡Yo también la sé! ¡Él nos quitó todo, Orión! ¡Tengo que hacerlo! No es cierto La reconstrucción de Ayacón no puede empezar con una ejecución ¡Él merece morir! ¡No lo entiendes! Eres mejor que eso No seas como Sentinel Pax Más te vale que te muevas O me obligarás a moverte yo mismo ¿Te escuchan? No No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué te atravesaste? ¿Por qué? No No Ya me cansé de salvarte, Orión No 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 ¡Suscríbete al canal!